Durante abril, la venta de vehículos nuevos fue de 34.903 unidades, que significa un 64.5% menos en comparación a las unidades comercializadas en abril de 2019, de acuerdo con cifras del Inegi. Este volumen de venta es el más bajo para la industria automotriz desde abril de 1997. Las automotrices con el mayor volumen de ventas en el mercado, Nissan, General Motors y Volkswagen, registraron una contracción de 62%, 64% y 66% respectivamente.